Y ahí voy a empezar con lo que siempre ha sido en WoW Doctor malito No, Margarito, estoy viendo a Austin Power O sea, está muy maldito Porque al principio sale ahí que... Austin Power, eh... Tom Cruise como... Austin Power Esa es la de Goldmember Es una maldición No, 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 no Bien conocido Udath Reportando por cargo La maga de... Aina Aina Valiente Hey, te saco una super carta Oveja Te saco esta carta que tiene 10 ataques de vida Pum Job done Te saco 8 cartas Oh, bonazo Adiós, tos, maldición Déjame hacer aves Jeje Lord Aquí el comeback de Ivan Ah, este Epic combat Lo que... Lo que... Lo que yo... Lo que sí me dio risa en el video de Ivan Fue el título Que decía... Full HD En Villa OCC 7... ¡Es... 770 770 Al Corellio Y yo... Y yo como que... Masita osea... Que... Que... Que Ultra Lo voy a poner al Gerton Lo único que sí vi es que Ivan tiene como Cuatro metros a los lados del Gerton que obviamente nada más se puede ver como Unitor O... Como Unitor No, hay que echarle que la... La barra del cementerio yo la veo por la mitad Marico Que te puedo decir yo Oh yeah. ¡Taz-Dingo! ¡Tuu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu-lu! ¡Piri-pi! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El error de ese coño, Ivan, por lo que estoy viendo, es que te dejo con cartas en la mano, marico. Y no tenía casi cartas de defensa. Esa verga, marico, lo primero que tiene que hacer es eliminarle las cartas al enemigo. No soy una persona muriendo. Persona. Repetiendo por cargo. Internet HD. ¡Qué habla! ¡Rolly! ¡Ya boli! ¡No, vaya que la mierda es pego, jajaja! Ah, con razón, se está chorreando. Ah, entonces que vamos a empezar el primer juego, el primer torneo de Herston aquí en el TS. Eh, sudamericano, o sea, los primeros equipos. Eh, Patria Home versus Panama City. El peludo y Ivan contra, no sé, contra vos y yo. Mardición, tenéis más equipo vos que... Jajajaja, yo sabía que iba a decir así, marico. Mardición, no te lo envidio, pero nada, ¿viste? Mardición, no te lo envidio. Jajajaja. Hablando del peludo Morfeo, ¿cuánto tiempo que te vivo sin aire? No, yo tengo aire de la semana pasada, marico, ¿qué te pasa? Pero, ajá, ¿qué pasó? ¿tuve una semana sin aire? Que no, que el peludo... El peludo puso y que ya tenía aire acondicionado. Sí, se compró un aire acondicionado. Bueno, se lo instalaron, ya lo había comprado hace días, pero se lo instalaron un favor. Está bien. I wonder... Ah, ahí vemos. La negación, ¿hasta cuándo cartas con town, marico? Yo te dije que el error de la maga de tu video era que no usaba town. Marico, tiene demasiadas cartas con town. Marico, es que... Yo no soy garros grito infernal que me pongo escudito de la nada, marico. Yo tengo que cuidarme. O sea, ¿qué habláis, marico? O sea, estoy usando... El héroe que más escudo tiene, ¿qué habláis? O sea, no, marico. ¿Estás jugando cartas con town? I don't know. Pero aquí te va otro. ¿Estás jugando? O sea, no, marico. Reporte a Jersey. Los dos podemos jugar el mismo juego Estás vivo Esta maldita carta me hubiera salido cuando yo quedé sin cartas Me imagino cuál es La de igualate a las cartas que yo tengo No, la de... La de... Cuatro más cuatro, ocho Más seis, quince Dios mío Dios mío Dos más dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho y dieciséis Más cinco